Música Ay, muere ahí Ah, está bueno, está buenísimo Muere en el C7 Que instrumento difícil este, eh El más difícil Imposible, es muy difícil No, es como cualquier otro Tocarlo bien, es muy difícil Lo que pasa es que tiene la fama de lo contrario Igual no hay que asustarse Porque así es Es una armónica como un gigante Veré que tono toca Ah, hay un tono específico Lo mismo Con la cromática vas alternando Lo que pasa es que bueno, a la hora de tocar O sea, sí, bueno Es más sofisticado Claro, él puede usarla sin usar la cromática inicialmente Claro, y si es una armónica diatónica Gracias Un poquito más ¿Para otra primera estrofa o a la segunda? Vamos a la segunda parte Un poquito más de voz Es que sí Gracias, por ver el video